La licenciada Xiomara Arias, relacionista del comando regional nordés, explicó que hay tres detenidos en torno a la muerte a tiros de Ramón en Rilla Antigua, por lo que estimó que los autores del hecho serán apresados en las próximas horas. En relación a este caso del fallecimiento del joven Ramón, la policía está con una investigación muy avanzada. Para eso tenemos tres personas con fines de investigación. Lo que sí les aseguramos es que vamos a dar pronto, pronto, vamos a dar con relación a este caso. Noticiero Terenor, Pedro Fernández.